Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy vamos a ver que tiene que hacer Supercell para que Clash Royale no sea tan pay to win. Ya sabéis que ahora, sobre todo con las evoluciones, es muy pay to win. Este vídeo lo hago gracias a TheHast10, que es amigo mío, y se lo vi a él y me dio buenas ideas para poder hacer este vídeo. Y que sepáis que estas ideas que os voy a mostrar, que las tengo por aquí apuntaditas para que no se me olviden, ya se las he pasado a los Community Manager y varias de ellas seguramente llegarán al juego a corto-medio plazo. Quizás no todas, pero varias de ellas llegarán. Así que decirme qué opináis de ellas, porque necesito saberlo para que Supercell lo sepa y las meta lo antes posible. Todos los comentarios que me podáis dar serán oro. Si os gusta el vídeo, pues como siempre, suscribiros, darle like y compartir. Es decir, vamos para el juego y vamos a ver estas ideas que ya he trasladado. Muchas de ellas, pues seguramente, bueno, yo creo que todas van a estar de acuerdo, ¿no? Pero muchas de ellas os quería decir que sí que van a llegar a corto-medio plazo. Bien, vamos a empezar con los fragmentos de Comodín. ¿Qué se podría hacer para que todo el mundo tenga evoluciones gratis? La cuestión es que no sea tan pentu-win el juego y las tengas que comprar. Que todo el mundo pueda tener varias evoluciones gratis o por lo menos una por temporada o cada dos temporadas poder tener por lo menos una, chicos. Por lo menos una. Ahora mismo no tenemos ni la mitad. Yo tengo dos, ¿vale? Tengo a los caballeros y a los bárbaros. O sea, gratis. No he pagado nada con los fragmentos de Comodín gratis que nos dieron y los que he comprado en la tienda de temporada. Pues bien, yo creo que deberíamos de tener mínimo, mínimo, mínimo la mitad de las que haya gratis. Por ejemplo, a Raid 6 deberíamos de tener tres gratis. Dicho esto, ¿cómo se arregla esto? Bien, la primera opción que voy a deciros es que agreguen en la tienda de temporada más fragmentos de Comodín. Igual que hay fragmentos, por ejemplo, aquí de los Larrys, que en vez de un solo haya un fragmento de Comodín, haya tres. ¿Por qué? Porque esto haría que cada dos temporadas pudieras tener una evolución gratis. Sí o sí. Sí o sí, porque si los ahorras a la siguiente temporada, o sea, a la segunda temporada, los podrías comprar y evolucionar la que tú quieras. Con lo cual, tendrías una gratis cada dos temporadas. Eso sería muy, muy importante. Sobre todo para los jugadores nobeles que tienen que subir a nivel 7 y ya empezarían directamente, pues a tener directamente ya una evolución. Podrían tener, en dos temporadas, tendrían una evolución para poder jugarla. Evidentemente, cada uno debería de elegir la que está más fuerte en el momento o la que más le gusta. La segunda idea sería meter un cofre, que ya lo he dicho, ¿vale? Esto ya está reportado y me han dicho que sí, que lo van a hacer más adelante. Un cofre especial para fragmentos de evolución. No sé si para fragmentos de evolución, digamos, de una tropa determinada o fragmentos de Comodín. Un cofre, como el que os muestro en pantalla, porque ese cofre ya existe, está en el viaje del rey. Es este cofre, que podemos ver aquí, no puedo pinchar en él, que ya sabéis que te da solamente un fragmento. Pues la idea es que hagan un cofre, si no es este, pues otro parecido, que de fragmento, y lo metan en el ciclo de cofres. O en su defecto, que salga, por ejemplo, en los cofres relámpagos, cofres legendarios del rey, digamos, en los cofres importantes, que tengas posibilidad de que te toque un fragmento de evolución o de Comodín. Uno de los dos. Concretamente, lo normal sería de evolución, ya que el de Comodín es muy, muy valioso y tendría que estar muy regulado, porque evidentemente es lo más valioso del juego ahora mismo. Bien, la tercera idea sería que en este camino del rey, en este viaje del rey, pusieran más cofres con fragmentos. Porque mirad, si bien las evoluciones se desbloquean en el nivel 7, en el nivel 7, vamos a bajar por aquí, vamos a bajar al nivel 8, aquí. A partir del nivel de torre, del nivel 7, ahí ya se desbloquean las evoluciones. Pero, ¿qué pasa? Que hasta el nivel 50 no hay ningún cofre de fragmentos, chicos. Hasta el nivel 50 no tenemos ya los cofres con fragmentos. Concretamente, en el nivel 51 tenemos el primero. ¿Qué debería hacer Supercell? Meter uno desde el nivel 7, que es, digamos, o sea, nivel de torre del 7, que es en el nivel... Vamos a ver en qué nivel es. Nivel 7, nivel 7 es en el nivel 15. Pues a partir del nivel 15, pues por ejemplo, cada 10 niveles, meter un cofre con una evolución. No pedimos tanto, chicos, no pedimos tanto. Cada 10 niveles, por ejemplo, del 15 al 25, pues un cofre de evo, ahí también. Bien, después pasaríamos al 45, ¿vale? Y a partir, por ejemplo, del 45, pues ya, como está puesto ahora, a partir del 50, el siguiente ya en el 51, ¿vale? Y ya más regular, que es uno sí, uno no. Bien, pues esa es otra idea que yo he trasladado. Si no es cada 10 niveles, pues cada 8 o algo así, ¿vale? Pero que haya más cofres aquí en el viaje del rey y la gente se esforzaría en jugar y subir niveles, ¿vale? Bien, otra idea más que he trasladado, la cuarta, sería que pongan fragmentos de evolución, tanto en el camino de trofeos, por ejemplo, por aquí, igual que está este cofre de campeones, estas gemitas, pues que pusieran alguno. Por ejemplo, no os voy a decir una exageración, ¿vale? Uno por arena, ¿vale? Pero por cada dos arenas, por ejemplo, uno, por ejemplo, uno aquí, otro, por ejemplo, aquí, 8000 y pico, ¿vale? Un par de ellos, por ejemplo, de comodín, ¿vale? No de evolución, o si quieren de evolución, pues de evolución, pero que pongan alguno. Y también, evidentemente, pues que las pusieran en el camino de leyendas. Que está muy bien que hayan puesto, por ejemplo, los comodines de élite, a partir de aquí, de Liga 5, pues que pongan estos 2500, por ejemplo, el Liga 4 o el Liga 3, y aquí un fragmento de evolución. O, si no, más arriba, ¿vale? Pero hay huecos suficientes para poner tanto comodines de élite como fragmentos. Que tanto aquí, en el camino de leyendas, como en el camino de trofeos, pues nos pongan algún fragmentito. Otra idea más, la quinta, es que pongan fragmentos en los desafíos. Ya sabéis que tenemos aquí la pestaña de eventos, pues que los pongan en los desafíos especiales. En estos que conseguimos las 10200 fichas de temporada, nos pongan un fragmento de comodín. Si lo quieren poner al final, pues que lo pongan al final. Que lo pongan donde les da la gana, ¿vale? Pero que lo pongan como hicieron cuando salieron, cuando los sacaron. En los desafíos los hicieron gratis, pues que no sean gratis. Pero sí que nos pusieron en todos los desafíos, en 6 desafíos, nos pusieron un fragmento de comodín. Pues que los pongan, chicos, que cada temporada puedas conseguir, por lo menos, entre todos estos sitios, puedas conseguir 6 para hacer una evolución por temporada, ¿vale, chicos? Y si no jugáis, pues hacerla cada dos temporadas puedas hacerlo, si jugáis muy poquito. Bien, la sexta idea sería que nos pongan fragmentos también en ofertas en la tienda. Y no digo para gastar dinero, sino ofertas por oro y por gemas, que todo el mundo tiene, ¿vale? Todo el mundo tiene gemas y todo el mundo tiene oros. ¿Cómo hacen? Con los comodines de élite. Exactamente igual que aquí. Si los quieren poner por mucho oro, por ejemplo, en vez de por 150.000, que están esos comodines de élite, que le pongan, pues yo qué sé, os voy a decir, por medio millón o por un millón, pues que haya gente que tenga esa posibilidad de poder comprarlo. No todo el mundo va a tener acceso, pero como os digo, el fragmento de comodines es muy, muy valioso. Con lo cual, si vale un millón, pues la gente que tenga mucho dinero y juegue mucho y meta muchas horas, abra muchos cofres, juega garrada de clanes y demás, pues tendrá oro. Y son los que lo podrán comprar. Así que, chicos, yo creo que sería una buena idea que si ponen fragmentos de comodines, así, por ejemplo, por oro, por gemas y por dinero, pues estaría muy bien. Y si ponen fragmentos Evo, que no sean, por ejemplo, os iba a decir, estos por 10 euros, pues que lo hagan lo mismo, que los pongan en ofertas como estas, más baratitas. Por ejemplo, un fragmento Evo, pues que puede costar en oro. Pues que pueda costar 200.000 monedas de oro. Bueno, que puede costar en vez de 3.000 gemas, pues 3.000 gemas también, o 4.000, no lo sé. Pero que puedas poder comprarlos, ¿vale, chicos? Que puedas comprarlos de una manera u otra y poder tener tus evoluciones. Otra idea más, que sería la 7, ¿vale? Pues sería que los introduzcan, ¿vale? En las guerras de clanes. Por ejemplo, hoy es domingo que estoy grabando este vídeo. Ya hemos llegado, ya hemos ganado. Pues en este cofre, que debería ser bastante, bastante importante, porque trae campeón y demás, pues que trajera un fragmento de evolución o de comodines. Lo que quieras, me da igual. Me da igual que sea de evolución. Pero que premie, ¿vale? Que premie a la gente que juega la guerra de clanes. ¿Tú has llegado primero? Pues bien, aparte de una legendaria o un posible campeón que puede dar este cofre por llegar primeros, pues que te dé una evolución, ¿vale? Que te dé un fragmento de evolución. Solo uno, no nada más pedimos uno, ¿vale, chicos? Uno y estaría súper, súper chido. Bien, otra idea que es la número ocho, que muchos de vosotros vais a decir, bueno, esto, pues, no lo sé si estaría bien. Sería para también Pay to Win. Pero bueno, no sería tan Pay to Win meter fragmentos de evolución en el Pass Royal. ¿Por qué digo esto, vale, chicos? Porque todas las temporadas, ¿vale? Todas las temporadas, tenemos en el Pass Diamante la evolución que sale esa temporada. A ver si lo veo por aquí. ¿Dónde están? Vale, aquí están, ¿vale? Los seis. Tenemos la, digamos, la que sale directamente cada temporada. Si te compras el Pass Diamante, la puedes evolucionar. Pues bien, el Pass es muy largo. El Pass es tremendamente largo. Voy a ver si lo puedo poner, a ver si por aquí... Vamos a dar... No sé, no se me pone... Bueno, el Pass tiene ciento y pico... Bueno, lo puedo ver aquí, espera un momentito. Lo puedo ver aquí. Aquí. El Pass es tremendamente largo, ¿vale? Con lo cual hay huecos de sobra, ¿vale? Para que me pongas, por ejemplo, en la 60, un fragmento de evolución de cartas que ya estén en el juego. No de la última, ¿vale? Lo de la última, que los pongas los seis juntitos para toda aquella gente que se compre el Pass Diamante, lo veo correctamente. Si tú pagas, pues bueno, pues lo tienes. Ahí lo tienes, ¿vale? Tienen los seis. Pero después, más adelante, en las otras marcas, por ejemplo, en la 30, en la 60, en la 80 o en la 100, te pongan fragmentos de evolución que ya tenemos en el juego. Por ejemplo, lanzafuegos, el noble, pues la que sea. Así que, chicos, yo creo que todas estas ideas nos harán llegar al juego fragmentos de evolución, muchos más de los que tenemos. Que sepáis que ya los he enviado. Ya sabéis que Max nos dijo en un vídeo que subí anteriormente, que os lo dejaré por aquí arriba para que lo podáis ver, dijo que cuando haya más evoluciones, van a meter más evos en más sitios en el juego. Con lo cual, yo espero que muchos de estos sitios que os he dicho los metan. Decidme qué pensáis vosotros en los comentarios. Ponerme la palabra comodín para ya saber que habéis visto el vídeo completo y hasta el final. Y no se os olvide ese pedazo de like porque me ayuda mucho. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.